¡Suscríbete al canal! 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 Es Nacho, Nacho Nacho, espérate Ah, esa es Esa es, vamos ¿Con qué esas tienes? No, no, vale, hice construir Panky, un momentito, ¿vale? Vengo ahora a avisar a unos amigos Espérate, espérate Le rompo el coche a mi amigo Y pasa esto Mira, voy a hacer aquí, mira amigo, el play En grande, no creerás lo que pasó Con el Nissan de Nacho ¿El Nissan? ¿Nichan? Amigo, espérate No, no, tienes que poner cara de diarrea enfadado Ah, vale, vale Panky, esto que me hace un favor, por favor Oye, esto es el play Sal de casa un momento Hombre, puede ser otra cosa, si haces así Sal de casa un momento, Panky Sal de casa un momento, por favor, sal fuera Sal fuera Estoy en la casa Tranquilo, bro, bro, bro ¿Pero qué haces? Compro un avión, la estoy en contra de la mansión y pasa esto Oye, a todo esto me ha entrado un apretón ¿Pero va a venir el tsunami? ¿Para qué te ha entrado un apretón con semejante mierda de casa? ¿Te estás metiendo con mi casa? Bro, no te metas con su casa, bro Perdona, perdona, pero la mansión no puede ser manchada por el tsunami ¿Pero qué haces? Chicos, chicos, que se me va Chicos Mira, que tengo que ir al baño, Nacho, estate quieto Oye, que no hay aquí Que no arrancas, se ha quedado, hostia Loco, loco, loco El este, lo del avión Hola, Amasi ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa con esto, Nacho? Chicos, 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 salid fuera ¿Qué pasa? ¿Cómo que fuera? ¿Qué? ¿Cómo? Salid fuera ¡No, que viene el tsunami! ¡Wow, el tsunami! Chicos ¿What? Oye, y ese ¿Por qué hay una lancha? ¿Por qué hay lanchas arriba? No acelera, no acelera la lancha Espérate, espérate, lo hago mejor Sí Hostia, he puesto, hostia ¡Mira! ¡Loco, ¿qué hace? ¡Ay, que se me cae! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estás haciendo con la lancha? Chicos, que, que, yo con... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Pero qué está haciendo esto? ¡BRO! 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 ¡Mira, mira! ¡WOOOOOO! ¿Qué estás? ¡BRO! ¡Oye, que estoy manejando! ¡Ah! ¡Loco! ¡Madre mía! ¿Youtuber con lancha en tsunami? Esperad, chicos Esperad, chicos Esperad ¿Cómo lo vas a arreglar? Si eres lo más inútil del mundo ¡Es para eso! ¡Me cago la leche! ¡Me salto, mortal! ¡Pero, madre mía, vaya salto, chaval! Chicos, rápido, evacuación ¡WTF! ¡Rápido, rápido! ¿Pero qué haces? ¿Y pa' qué hemos hecho la base? ¡Maldito! ¡Maldito tsunami, muere! ¡Pero vuelve a por nosotros! ¡Eso, vuelve a por nosotros! ¡WOW! ¡Masi, masi, ven aquí! ¡Vamos hasta arriba! ¡Corre, corre, corre! ¡Subit, subit, subit, subit! ¡Ay, espera, aquí arriba! ¿Qué haces? ¡Espera, toma! Ahora, hazte la foto, corre ¡La foto, la foto! ¡Ah, sí, sí, pero espera! ¡Pero no se te ve, no se te ve un poquillo! ¡Me acerqué un poco! ¡Pero, pero, hacelo, hacelo, sí, 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 un poquito! ¡Le falta algo explosivo! ¡Ahí está, ahí está explosivo! ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No, coño! ¡Mira! ¡No me está disparando! ¡Oh, cobre! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, y Nacho, ¿dónde está? ¡No, pero pasa, entra! ¡Uff! ¡Hemos perdido a Nacho, ¿no? ¡Po nombre sur! ¡Nacho! ¡No puede ser! ¡Amigos, estamos solos en casa! ¡Chicos, estoy aquí, tranquilos! ¡Cómo que está ahí! ¡Salid, salid fuera un momento! ¡Pero qué haces, tonto! salís fuera chicos chicos fuera chicos bro bro que pasa pero que bro pero donde esta el tanque un tanque acuatico voy no puedo bueno no no subete bro no me dispares bro bro paso paso me ahogo ahogueme no puede ser mori